Hola amigos como están? Bienvenidos a su canal recetas con amor Hoy vamos a preparar este delicioso pan de naranja Vamos a necesitar 3 huevos a temperatura ambiente Batimos a velocidad media durante 2 minutos Luego agregamos poco a poco 240 gramos de azúcar Ya que hemos agregado todo el azúcar seguimos batiendo por 5 minutos más Luego de los 5 minutos bajamos a la mínima velocidad nuestra batidora y agregamos 250 ml de leche Y lo vamos a hacer así de esta manera A continuación agregamos 250 ml de aceite vegetal Amigos recuerden que pueden apoyar el canal suscribiéndose, dejando un like, un comentario y compartiendo el video 250 ml de jugo de naranja o zumo de naranja Agregamos 15 ml o una cucharada de vainilla 15 gramos o una cucharada de ralladura de naranja 5 gramos o media cucharada de sal A continuación 375 gramos de harina de trigo común o de todo uso La agregamos en dos partes Vamos a mezclar primero con la batidora apagada para que la harina no se levante mucho Luego a la mínima velocidad batimos solo hasta incorporar muy bien la harina Agregamos el resto de la harina, más 10 gramos de polvo para hornear Y batimos de la misma manera Y esta es la consistencia Ya verán el pan va a quedar muy suave, muy tierno y muy delicioso Ya tengo aquí los moldes listos, vamos a colocar la mezcla en cada uno de ellos Puedes usar cualquier molde, cualquier tamaño Luego llevamos al horno precalentado a 355 grados Fahrenheit por 50 minutos Dejamos enfriar por unos 15 minutos Ahora si desmoldamos Miren ha quedado suavecito y muy delicioso Los animo a que preparen esta receta Me dicen en los comentarios que tal O si tienen alguna sugerencia también son muy bienvenidas Muchas gracias por estar aquí Pronto regresaré con una nueva receta Gracias por ver el video